¿Qué tipo de trabajo se está realizando en el cementerio de Chancay? Estamos haciendo un mejoramiento al ingreso al cementerio, básicamente. Aquí consiste una remodelación de las veredas, el pavimento, el parquecito. Tengas entendido que en ese parquecito que está en el medio, tienen por costumbre ahí velar momentánea y en última instancia previo al ingreso a su nicho de los fallecidos. Entonces, esa parte de ahí, previo al ingreso, se está mejorando. ¿Hay vecinos que se están poniendo a la construcción de un muro de contención? Bueno, siempre que se ejecutan obras, en todas las obras pasa esto, que a veces ocurre que los vecinos pueden no tener de acuerdo porque se sienten afectados. Tanto durante la ejecución, como en lo que se proyecta, pero yo creo que esos temas, por lo menos en este caso, se van a solucionar porque hay una solución técnica. Ellos básicamente manifiestan que se les está perjudicando en su ingreso, cosa que yo pretendo demostrarles, ya les he explicado. Algunos quizás están convencidos, otros no, pero no se van a ver perjudicados en el acceso a sus predios, van a poder acceder. Probablemente se tenga que hacer algunas correcciones en lo que es el proyecto, pero definitivamente el punto que ellos están buscando es que se puedan acceder libremente con vehículos, lógicamente, hacia sus predios. Entonces, eso yo sí les estoy prometiendo que no se van a ver perjudicados. Ahí se ha proyectado un estacionamiento, también en ese ingreso al cementerio, pero eso no les va a afectar en definitiva al acceso que les estoy mencionando. ¿Cuándo se han iniciado estos trabajos? Exactamente desde el 10 de este mes. ¿Cuánto es el plazo de duración? En 90 días. Entonces, el día de hoy usted ha dialogado con los vecinos. ¿Cuál ha sido el acuerdo final? No, acuerdo no hemos tenido. Yo he venido solo a explicarle, ¿no? A explicarle, explicarle... Pese a que ya anteriormente con algunos de ellos también había conversado, porque siempre hay vecinos que se acercan y, bueno, yo lo que hago es explicarle con los planos. Ahora han venido varios de ellos. Probablemente ellos estén reunidos con una asociación, tengan una directiva y está bien. Pues eso, cada vez que puedan venir y mientras más sean ellos, bueno, uno trate de alcanzarles toda la información que ellos requieran. No hay inconveniente. ¿El espacio donde se van a construir una playa de estacionamiento es de dominio público? Ah, claro, claro, claro. Toda esa zona es pública. Ahora, tengas entendido, pues, que esa es todavía zona de expansión urbana, que tengo entendido que esa es zona agrícola, todavía no está, no tiene un cambio de uso que se haya gestionado. Es lo que yo entiendo, ¿no? Es decir, eso todavía en el futuro, a medida que vaya extendiéndose la población por ese lado, también es posible que se vaya adaptando, se vaya modificando en base a ese crecimiento que pueda tener, ¿no? ¿Qué le diría usted a los vecinos que están protestando? Yo no veo una protesta. Yo lo que veo es que, más bien de información, están haciendo un pedido por una afectación que probablemente, o mejor dicho, creen ellos que van a tener. Yo trato de manifestarles que no van a verse perjudicados, espero que entiendan. Y, nada, seguiremos en estas conversaciones hasta que no pueden entendernos. En las conversaciones llegaremos a una conclusión. Probablemente el pedido que ellos están haciendo se vea también reflejado en una aceptación de acá de los funcionarios y las decisiones las toman ellos. Nosotros orientamos técnicamente, damos la información y vemos, nos adaptamos a las decisiones que puedan tomar los funcionarios, ¿no? Gracias. 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 Gracias.